Ey, mi rima se quita, mi hermano, te dice, viene y saco cuerda, viene el Iberkaiser código, guarda, él lo hace mierda, que onda, no pasa lo mismo, estás petética, pera, yo soy Superman, pero él es capitana métrica, no importa más, si solamente, mi hermano, te digo que de esta mierda vos ya te vas, solamente te digo que ahora te destrozo, ¿es la cota o qué onda? ¿Está hablando en geringuoso? Ey, te fusilo con mi fusil, te respeto en tu lucha, te vila, pero en eso no te imagino, pero en realidad te dice, se derrama, te fusilo con mi fusil, después te acuesto en la cama, con rima repetida, con rima realidad te dice, subo para arriba, no, 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 me quieren descansar, pero igual sabés que conmigo vas a fracasar, y dice que yo digo rimas que nadie pueda comprender, pero vos igual me la vas a chupar. ¡A tu casa! ¡Hola chupapija! ¡Eh, no amigo! ¿Por qué te lo...? ¡Eh, boludo! ¡Ya regíle! ¡Eh, boludo! ¡Che, mano! ¡Sí, boludo! Bueno, pasa a vos la ecran, porque Blum se rindió, vieja.